Esta demasiado loco eso Eh, así marico, ¿sabes qué? La noche no estaba bien, oye noche soñé una broma burguer loca, hombre ¿Qué? No sé, como que estaban en la selva así Y empezaron a alumbrar un poco de luces, así demasiado locas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!